Realmente para San Carlos Norte hoy es un día de alegría y de reconocimientos porque se dice que un museo es un lugar de encuentro y de reflexión son los encargados de guardar gran parte de la memoria de los pueblos y hace poco me preguntaban para qué sirve la historia y a mí me gusta contestar con ejemplos y se pueden dar muchas respuestas pero la preferida mía es compararlo con una persona que está durmiendo y que durante el sueño pierde la memoria al despertarse y bajarse de la cama realmente queda inmovilizado porque no tiene idea qué hacer, no sabe quién es y creo que es una respuesta inteligente de por qué la historia, de por qué los museos y si bien fui una de las caras visibles en este proyecto fue un equipo de trabajo realmente donde intervino un arquitecto, una técnica en turismo, personal administrativo fueron varias personas que trabajaron pero también quiero agradecer a la Asociación de Museos de la Provincia de Santa Fe que nos acompañó desde el inicio y que la Presidenta de la Asociación de Museos de la Región que nos acompañó desde el año